Un segundo recorrido por el tránsito para que pueda observar usted cómo se encuentran las principales rutas, cómo ha cambiado ya la cantidad de vehículos que se encuentran en los diferentes sectores y por supuesto la prioridad nuestra es que usted se pueda organizar muy bien para las actividades que tiene destinadas este día. Son las 7 de la mañana con 50 minutos, acá ya tenemos el panorama que se registra en el Boulevard Los Próceres y observe muy bien porque pareciera que el carril principal que estamos observando en este momento en primer plano en la pantalla pues está fluyendo muy bien, pero el carril contrario está bastante congestionado, vemos que ya está la larga fila de vehículos y con ello entonces es importante que usted tome en cuenta que este congestionamiento pues podría hacer que se demore unos minutos más en su desplazamiento al sector al que se dirige, pero tome en consideración algo también y es que pues los semáforos pues también generan que se observe esta larga fila de vehículos, pero ya vemos que podría ser una constante la carga vehicular porque ya si nos vamos a este punto del Boulevard Liberación pues ya se tiene esta carga vehicular que ya es más considerable. Entonces acá ya usted puede ver cómo podría ser el comportamiento en la circulación a lo largo de esta mañana. Claro está, podría ser que a las ocho y media de la mañana pues disminuya un poco, pero esto es algo que pues ya estaría sujeto a la cantidad de vehículos que podamos observar en los diferentes sectores. Recordemos que acá hacemos un recorrido por las vías principales, entonces con ello usted ya puede generarse una idea de cómo está la cantidad de vehículos en cada punto. Acá en el Boulevard Liberación generalmente observamos una buena carga vehicular, ya es una constante como también por ejemplo cuando observamos en la calzada San Juan, en donde también es un punto en donde generalmente hay bastante carga vehicular. Entonces teniendo estas imágenes que son completamente en directo, ya usted puede decidir si sale en este momento o mejor se espera otro ratito. Veamos este panorama ya en el paso a desnivel de Tecumumán, en donde usted pues tiene esta panorámica que permite entonces tener una idea mayor a la cámara que estábamos observando antes. De hecho acá pues ya nos permite con esta ampliación de imagen que usted pueda considerar cómo está la circulación. Vea también algo muy importante y es lo que se ha hablado respecto al clima, que en los próximos días podrían estar ingresando frentes fríos al territorio nacional. Esto también complica en algún momento la circulación, puesto que si se registran lluvias pues también impactan en la cantidad de vehículos, en la circulación quiero decir, sobre todo porque se genera congestionamiento. Esta mañana, una mañana un poco fría, pues también usted puede tomar en consideración que puede ser un factor que genere en algún momento también complicaciones. ¿Por qué? Porque en algún momento usted podría tener alguna situación con el tema de visibilidad, con la cantidad de vehículos que están circulando. Por eso es que también se recomienda que usted antes de salir de casa revise muy bien su vehículo. Ya acá yéndonos a otro de los sectores, pues observamos cómo está la carga vehicular. Esta es la avenida Reforma. Acá pues el semáforo ha marcado el verde y pues están avanzando todos los vehículos que estaban allí respetando el alto. Pero ya con esto se puede formar una idea también de cómo está la circulación en el lugar. Recuerde también siempre al conducir, si usted va a hacer un viraje, pues siempre ir en el carril que corresponde para que al momento de hacer este viraje no comprometa a la persona que va circulando en el carril correcto. A veces no manejamos bien este tipo de situaciones y se dan correcciones que pudieron evitarse. Recuerde que también a esta hora pues salen muchas personas desde la mañana, pero a esta hora todavía salen varias personas a pie a abordar el transporte público. Vea, ya vamos viendo en esta cámara al menos dos personas en bicicleta. Se ha convertido en un medio de transporte sumamente útil. Así que también recordemos pues respetar a aquellas personas que necesitan de nuestra empatía. Me refiero, personas de la tercera edad, personas que van en bicicleta, las personas en motocicleta. Al final creo que esta es una colaboración entre todos. Ya cuando nos vamos, como le mencionaba, a la calzada San Juan, pues acá tenemos este panorama. La Doroteo Guamuch detenida porque la vía la tienen en este momento quienes están circulando por la calzada San Juan. Y vemos que la carga es bastante interesante, sobre todo porque cuadras atrás podría haber un congestionamiento en lo que se refiere a la San Juan. Pero acá en la Doroteo Guamuch también vemos que la fila de vehículos es bastante larga. 7 de la mañana, 54 minutos. Organícese muy bien, recuerde calcular también sus tiempos de desplazamiento y sobre todo, pues si no tiene que salir en este momento, puede hacerlo a partir de las 8 y media que ya baje un poco el tránsito.